Bien, vamos con estos cuatro episodios y una chapa de este Chile-Perú por eliminatorias Qatar-Catar-Catar 2022 Cosa curiosa, llegamos con el mismo puntaje Sin embargo, este partido es diferente Es diferente porque, por lo menos para la Virena, hay que quitarle el rótulo de Clásico del Pacífico Yo se los explico por qué, por una razón muy simple En este caso Perú no se juega la dignidad, Perú no se juega la reivindicación Perú no se juega nada de eso Ni la revancha, ni nada que se le parezca Ni Chile se juega el desquite de los últimos dos partidos Que ha perdido ciertamente por 3-0 consecutivamente Un partido amistoso y el otro por Copa América No es tan importante, la Copa América no es tan importante Como muchos piensan, ¿ok? Este es un partido importante Eliminatorias mundialistas Y el mundial, por supuesto ¿Por qué la Copa América no es importante? Es un torneo para que Uruguay venda jugadores Es un torneo de práctica para Brasil Y es un torneo para que la Argentina recupere uno que otro título No es un torneo importante, ¿ok? Pero este partido es diferente En este partido, lo más importante para la Videna Tiene que ser, tiene que ser la recuperación de puntaje Perú no tiene que ver este partido Como el duelo por antonomasia Con nuestro rival de siempre Perú no tiene que ver de esa manera Perú tiene que ver el puntaje Perú tiene que observar la tabla de posiciones Perú lo que tiene que buscar Son los tres puntos primero Pero un empate sería más que suficiente Que Sigue colocando mal a Perú Tener solamente dos puntos de nueve Es malo, es malo, es malo Perú ya en las eliminatorias pasadas Habiendo arrancado muy mal Perdió los dos primeros partidos Si no me equivoco Ganaría el tercer partido a Paraguay 1-0 Corríjame si estoy equivocado De modo que ya tendría Tres puntos de nueve ¿Por qué es importante? Sí, sí, Miguel No hables de matemáticas Sí, es importante Es importante porque faltando dos o tres fechas De estas dieciocho fechas Faltan dieciséis Entonces los números empiezan a ser importantes No solamente los números en cuanto a puntajes Y no los números en cuanto a goles Y después si la definición fuera complicada Tarjetas rojas y cosas por el estilo Todo eso cuenta al final Pero en esta oportunidad ¿Qué cosa es lo que yo veo? Y me tengo que remitir a mi niñez Me tengo que remitir a mi niñez Habíamos regresado de Santiago, de Chile Y mi casa era todo Todo, todo, todo Todos los muebles Los cuadros La ropa de mi padre La ropa de mi madre Nuestra ropa Todo era de Chile Todos los cubiertos Todo era de Chile Es más, yo tengo mi juego de comedor Este El chileno que estuvo En la casa de De mi abuelita Ahí en Reca Barra En Miraflores Estuvo ahí guardado Este Por casi treinta años Ahora lo tiene mi vieja en Surco En la casa de mis padres Ahí en Bartolomé Las casas Cuadra diecinueve De la avenida Benavides Pero tengo este recuerdo Tengo este recuerdo Tengo este recuerdo De esta cueca chilena Que yo me lo traje a South Beach Aquí siempre la guardo Es un lindo recuerdo Esto es de Chile Así que bueno ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder Es un poco Ya les decía El recuerdo que tengo De mi niñez Chile, Perú En Santiago Por eliminatorias Este Clasificatorias Al Mundial de Argentina 78 Perú venía ahí Ahí, ahí, ahí Habíamos empatado En Ecuador Habíamos ganado Bastante bien Claramente Ecuador En Lima Había que ganarle a Chile En Santiago Pero un empate Era más que suficiente Ganaba Chile Chile se puso adelante Pero Quezada Quezada Recibe una pelota Del Cholo Que el Cholo De alguna manera Recoge La levanta Quezada La deja rebotar En el piso Resbala En el pecho La baja Avanza un poquito más Para encontrarse Con 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 JJ Muñante JJ Muñante Tenía A dos Chilenos Dos Vax Que lo iban cubriendo Y la recoge Con la pierna Derecha Hace un par De amagues Un par de amagues Casi de manera Circular Utiliza Solamente La parte Externa De toda la región Circular Utiliza la región Izquierda Para hacer un par De amagues Desorbita Un poco A los Vax Chilenos Y al hacer Esos dos amagues Con la pierna derecha La suelta Hacia la pierna Izquierda Esa pierna Izquierda Se abre Un poquito Y deja Un claro Para que venga El zapatazo De Muñante Nef No la vio 1-1 Minuto 28 Del segundo tiempo Chile Ya no podría más Se vendría abajo Emocionalmente Perú clasificaría Al mundial Argentina 78 Yo tenía Solamente 11 años Tenía 11 años Y salí con un tambor Salí con un Era de noche Recuerdo Salí con un tambor Salí con un tambor Nunca lo voy a olvidar Salí con un tambor Con todos mis amiguitos Algunos entendíamos De fútbol Otros no tanto Pero era la alegría La alegría De haber clasificado Al mundial La alegría De haber clasificado Al mundial Son recuerdos Obviamente inolvidables Inolvidables Salí con un tambor Salí con un tambor Salí con un tambor Qué loco Salí con un tambor Al año siguiente Saldríamos Con la bandera Con la bandera De Perú No existían Las camisetas Sí, sí existían Pero no se vendían De manera comercial Masiva Salimos con la bandera De Perú Cuando Cueto Anotaría El empate Antes del segundo tiempo ¿No? Contra Escocia Ya en el mundial De Argentina 78 Hasta el día de hoy Recuerdo a los amiguitos Con los que vimos Ese partido En colores En colores En Lima En Lima En colores Mi viejo tenía Un televisor De colores En la puta madre Pero qué es lo que se nos viene Lo que se nos viene Es lo siguiente Perú tiene que apuntar Al puntaje Perú tiene que apuntar Estrictamente al puntaje Este es un partido Para Gareca Que tiene que ver Con el puntaje No es un partido Que tiene que ver Con la rivalidad Entre ambas naciones Lo bueno de Chile Es que Chile Respeta El fútbol peruano Y eso se reconoce Eso es importante Hay que darle crédito A Chile Que sí respete El fútbol peruano No como Ecuador Que Ecuador Realmente Muestra una total indiferencia Por el fútbol peruano Porque razón tiene Ecuador es el papá De Perú Es el abuelo Es el bisabuelo El catarabuelo Ecuador Conoce y sabe Cómo ganarle a Perú Tiene la fórmula Chile no Chile no ¿Cómo se presenta Este partido? ¿Cómo lo veo? Yo veo un partido En el que Chile Desde el vamos Va a salir A apretar ese marcador ¿Ok? Chile va a salir Con la pólvora encendida Sin embargo Veo que se le va A ir dilatando El partido Y la bola No va a entrar Ahora bien ¿Qué es lo que debe Pretender Perú? Perú Debe Empujar este partido De tal manera Que Chile Se vaya al vestuario Sin goles ¿Qué es lo que apunto? Lo que apunto Acá Es apunto A una demolición Emocional La idea La idea es que Perú Vapulee a Chile De tal manera En el entretiempo Que Chile ya no tenga fuerzas Para salir al segundo tiempo Chile es Chile Chile no se queda atrás Pero también sabe Que juega Con su rival Por antonomasia Perú es el gran rival De Chile Independientemente De que Chile Le quiera buscar El clásico a Uruguay Le quiera buscar El clásico a la Argentina Uruguay le haga así La Argentina le haga así El único clásico Que tiene Chile Es con el Perú Y es la verdad El único clásico Que tiene Perú Es con Chile Es la verdad De modo que La idea de Perú Es empujar Contra la pared A Chile ¿Ok? Asustarlo un poquito El primer tiempo Asustarlo un poquito La idea sería mojar Pero es pedir mucho Es pedir mucho Chile va a salir Con una ferocidad Con una virulencia Recordemos Chile no tiene Mucha historia futbolística Chile solamente tiene 25 años de fútbol Casi lo que tiene Venezuela En Chile no existía el fútbol Hace 25 años Chile nunca tuvo fútbol Es una vergüenza Que Chile haya Asistido a tantos mundiales Es casi una vergüenza La FIFA tendría que Dar una explicación Chile y México Tantos mundiales ¿De dónde lo sacaron? Chile por management Obviamente El fútbol chileno Comienza con Sález y Zamorano Con Zamorano y González En Chile no existía El fútbol No existía Crearon un Un superjugador En Elías Figueroa Un jugador muy mediocre Muy regular Muy regular Hoy en día cualquiera Es mejor que Elías Figueroa Los chilenos no saben Saben a qué me refiero Lo mismo pasó Lamentablemente con Chumpitás Chumpitás Le agradecemos Que se resbalara Y anotara ese golazo A Bulgaria En pleno mundial México 70 Pero Chumpitás No era un grandísimo jugador Tampoco ¿Ok? Con mucho respeto Siempre le estamos muy agradecidos Tampoco era el capitán de América Vamos No nos engañemos 25 años de fútbol Le han servido a Chile Para gestar Para gestar Toda una propuesta Toda una propuesta ¿Ok? Futbolística Una propuesta muy interesante Chile solamente tiene dos cosas Es todo lo que tiene Chile Pero le es suficiente Dos cosas Chile tiene una dinámica Muy explosiva Una dinámica muy explosiva Y tiene un contragolpe mortal 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 El contragolpe chileno Es más mortal Que el contragolpe uruguayo Y paraguayo juntos Para que ustedes lo sepan ¿Ok? El contragolpe chileno Es mortal 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 Es decir La dinámica explosiva de Chile Quiere decir que cuando recogen la pelota Salen todos Todos Y salen de manera organizada Concatenada La teoría sistémica De Heinz Kochut ¿Ok? Universidad de Chicago Salen totalmente Organizados Apuntando a un solo objetivo Liquidarte ¿Ok? Eso es lo que tiene Chile Y lo segundo Por supuesto Es ese contragolpe mortal El contragolpe mortal Quiere decir que tú has cometido Un error Te has dejado vencer Y al dejarte vencer Le das la oportunidad Al rival De avanzar Avanzar de tal manera Que te terminen liquidando ¿Cómo te liquida? Mojándote ¿Ok? Eso es lo que tiene Chile Es todo lo que tiene Chile no tiene más nada Chile no tiene más nada Bueno Un par de individualidades Por ahí Pero Que son parte De estos dos constructos teóricos ¿Ok? Ahora bien La idea es llevar a Chile A los vestuarios Con un empate 0-0 1-1 Es un partido muy apretado Me parece que va a ser un 0-0 En el primer tiempo Dios mediante para Perú Dios mediante para Perú ¿Qué sucede? El golpe moral El golpe Emocional Que le tiene que asestar Perú a Chile En el entretiempo Es fundacional Para que Gareca Entienda Que en el segundo tiempo Perú tiene que salir A buscar el partido Perú tiene que salir A buscar el partido En el segundo tiempo Pienso Pienso Que Perú Va a tener una actitud Mucho más ofensiva Mucho más ofensiva Que le va a permitir Ir De alguna manera Diezmando Diezmando La intención chilena De ganar el partido Es decir Va a llegar un momento A partir del minuto 15, 16, 17 En el que Chile Va a entender que Ya a estas alturas Del partido Un empate Nos viene bien Un empate Con Perú Nos viene bien A pesar de que Sería para nosotros Una derrota Sin embargo Es mejor Empatar Con Perú A perder con Perú En el nacional De Chile Va a llegar un momento En el que Ese empresario Ese visionario Chileno De lo mejorcito De América De Sudamérica Mejor de Chile Y también de América O de las Américas Va a empezar A sacar conclusiones Es momento De empezar A pensar En un empate Con Perú Mientras va avanzando El partido Perú va a lograr Abrir Rendijas Esas rendijas Se van a empezar A abrir De modo Que va a venir El quiebre El quiebre chileno Que va a permitir Que llegue O un zapatazo O un cabezazo Inesperado ¿Ok? O una jugada Típica de Perú Muy bien armada Fulbito de pared Y cosas por el estilo Que permita Que Perú Termine mojando Y se ponga 1-0 Chile no lo va a permitir Chile no lo va a permitir Y lamentablemente Se va a dar Lo que siempre se da Perú se va a tirar Para atrás ¿Por qué? Por muchas razones Es un partido Premundialista Es un partido Con su rival Por antonomasia Y La historia La historia La historia La historia La historia Lamentablemente Siempre se repite Finalmente Lo que pienso Que va a pasar Es que Perú Va a dejar Que Chile Empiece a recuperar Terreno En el campo Y acceda A un penal A un penal Ese penal Va a definir Lo que sería Un 1-1 Final Final Donde Perú Se retiraría Del campo Con un sabor Muy amargo Muy amargo Porque Perú Lo que busca Es la victoria Perú tiene que buscar La victoria Si empuja A Chile Hacia el vestuario Con un 0-0 O con un 1-1 No importa 0-0 Sería ideal El problema Es que Perú De 9 puntos Tendría solamente 2 Y eso no es bueno No es bueno Porque finalmente Perú tiene que tener en cuenta Que tiene que empezar A perder la Argentina Y tiene que empezar A perder Colombia Es muy importante Para las aspiraciones De Perú Que Colombia Empiece a perder puntaje Que Argentina Empiece a perder puntaje Y que Ecuador Otra vez Empiece a padecer Del síndrome de Galápagos Que comience Como una gacela Y termine Como una tortuga Eso es ideal Para Perú Perú tiene que empezar A pensar En sus números En sus números ¿Cuáles son los números Que le convienen a Gareca? ¿Por qué? Porque no es bueno Llegar a los últimos Dos o tres partidos Otra vez Haciendo matemáticas Es mejor Perseguir el cuarto lugar O el tercer lugar Desde el vamos Desde el vamos Perú tiene con qué Es un equipo Totalmente cristalizado Afiatado Solidificado Tiene con qué Por ahí no tiene Grandes individualidades Pero tiene con qué Tiene con qué Tiene con qué Este partido En Santiago Pasa mucho Por Cómo se vaya Fracturando La dinámica chilena Si la dinámica chilena Se fractura En el primer tiempo Perú tiene partido No creo No creo No creo Lo dudo Sería Sería alucinante Alucinante Que Perú sacara Los tres puntos Pero No creo Lo dudo mucho Lo dudo mucho Lo dudo mucho Si Chile moja Y es la otra hipótesis En el primer tiempo Se le complica El partido A Perú Yo soy Miguel Con este primer episodio De los cuatro Que voy a hacer Más una chapa Post partido De este Chile Perú Por eliminatorias mundialistas Qatar 2022 Vamos que se puede Yo soy Miguel Desde el South East Yo regreso con otro video Adiós Chau 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 ¡Gracias!